Llama otra vez pues llama Liana. Liana, llámale. Te amo, Liana. Te amo, Liana. Te quiero. Te amo. Te amo. Te amo, amo. Te amo, amo. La amistad es algo que atraviesa el alma. Es un sentimiento que no se te va. No te digo cómo, pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos. Sube a lo alto, sobre la otra gente, como dando un salto en la inmensidad. Y no habrá distancia, ni desconfianza, si me quedas en mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos. Uno en brazos del otro es el destino. En la misma calle, bajo el mismo cielo. Y aunque todo cambie, no nos perderemos. Ábreme bien los brazos, mándame un aviso. No te queda duda, yo te encontraré. No estarás ya solo, yo estaré continuando el cuero. Que llene con mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino, solo habrá dos amigos tan unidos. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino, solo habrá dos amigos tan unidos. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino, solo habrá dos amigos tan unidos. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino, solo habrá dos amigos tan unidos. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino, solo habrá dos amigos tan unidos. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino, solo habrá dos amigos tan unidos. ¡Gracias! 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 Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo Que no dé luz este día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que esa luna plateada Brille su luz para ti Y reloj a Dios porque te haces Un cumpleaños feliz Y reloj a Dios porque pases Un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos salir Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños, cumpleaños 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 Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé, yo te daré, te daré una cosa. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Arianna, cumpleaños feliz, brava, dile Arianna te queremos mucho, feliz cumpleaños, ahí, feliz cumpleaños, te queremos mucho, que cumplan mucho más, dile Arianna, cumpleaños feliz, dile Arianna, cumpleaños feliz, ahí te digo cumpleaños feliz.